aquí estamos de nuevo desde marchena sevilla andalucía para seguir adelante en este nuestro canal de youtube de incubadoras caseras vamos a tener que empezar cada día dándote las gracias por estar ahí por seguir uniéndote a nuestro canal cada vez somos más consultas a pie de vídeo consultas en la página que tenemos también en facebook de incubadoras caseras antonio incubadora mejor dicho en facebook donde me podéis dejar el comentario y donde más rápido te puedo responder porque es lo que más tengo a la mano y también a través de nuestro correo electrónico hoy vamos a seguir paso a paso y poquito a poco en el ajuste de nuestra incubadora que es el toque que nos falta para empezar a probarla vale la incubadora no la tengo aquí fuera como normalmente grabamos los vídeos hoy hemos escogido otra perspectiva porque la tenemos dentro de la casa que es donde ya está funcionando para que coja temperatura con sus termómetros dentro con su hidrómetro dentro para pasar a lo que vamos a hacer hoy a calibrar la ya definitivamente y ponerla lista para funcionar y después para probarla que seguro que es lo que les interesa ver si resulta bien si no ya por ahí me estoy moviendo mientras y estoy ahí buscando huevos de distintas especies para para seguir adelante con esta experiencia nuestra no tengo por ahí hablado ya con amigos de huevos de gallina con mis sobrinos huevos de codornices todas estas pruebas las iremos haciendo poco a poco aparte de intentar conocer algunas otras especies antes de empezar con la calibración de la sonda deciros que en el capítulo anterior con las prisas y eso se nos olvidó un ajuste que se nos quedó pendiente y que te lo digo ahora tranquilamente es el c de casa uno hay que ponerle el valor uno está en dos por defecto viene de fábrica con el 2 pues hay que ponernos en el número uno c de casa uno hay que ponerle el valor uno con eso dejamos ajustados todos los valores que explicábamos en el vídeo anterior de todas formas por si no te has dado cuenta a pie de vídeo hemos puesto y hemos explicado que se nos ha olvidado y que hay que ponerle al valor c11 pero digo anda por si hay alguno tan despistado por ahí como yo pues empiezo el vídeo de hoy diciéndote lo y así solucionamos el problema bienvenido si te acabas de unir gracias por estar con nosotros si lleva ya desde unos cuantos vídeos y vamos a calibrar la sonda a ver si es posible aquí lo tienes no se te olvide antes de continuar c1 igual a uno hay que ajustarlo al número uno el procedimiento pues sigue accediendo al menú como te hemos dicho en el vídeo anterior y no tiene más historia lo que pasa que ya te digo te pido perdón porque es un dato importante pero que se me había quedado atrás viendo el vídeo una vez ya que lo teníamos producido nos hemos dado cuenta y bueno por recordarlo no está de más aunque sea de esta manera y aquí tenemos nuestra incubadora funcionando como te dije hay que dejarla funcionando unas cuantas horas para que el habitáculo se caliente las paredes cojan temperatura y por supuesto adquiera una velocidad de funcionamiento que nos permita ver y confiar en los datos que saquemos desde luego un poco más tarde del interior que no es enchufarla y rápidamente mirar a ver la temperatura que tenemos y ya fiarnos de ella no hay que dejarla un rato que el termostato funcione y por supuesto después ver si la temperatura que tenemos en el interior se corresponde con la que nos marca el aparato te recuerdo que en el vídeo anterior dejábamos colocado dentro pues tres termómetros que era uno digital y dos que eran de mercurio vale uno en cada esquina uno en una esquina otro en la otra y otro en el centro vale y el digital era un termómetro que tenía hidrómetro también a la vez así vamos a sacar la lectura de temperatura y también vamos a sacar la lectura de la humedad relativa del aire matamos dos pájaros de un tiro así que recuerda tenemos dos de mercurio uno en cada esquina y en el centro el digital donde también sacaremos aparte de la temperatura la lectura de la humedad relativa son los datos que nos interesa una vez que veamos esa temperatura que nos marca el termostato abrimos rápidamente la puerta y vemos la lectura que tenemos en el interior pues pasaremos a calibrar la sonda se calibraba en c cero buscaremos el parámetro en nuestro termostato c cero y ahí le daremos el último retoque para que esto pueda llegar a buen puerto como veis al lado del termostato no lo puedes perder nunca ese papelillo que no es otra cosa que las instrucciones de nuestro termostato ahí está la tabla como se navega por dentro en fin todo lo necesario eso no lo podemos perder porque si no nos vemos ciegos a la hora de graduarlo y bueno aquí tenemos nuestra incubadora funcionando el termostato subiendo poco a poco de temperatura y bueno lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente esperamos a que llegue a los 38 grados se apague y abrimos la puerta de la incubadora y sacamos primero el termostato digital que nos va a dar la primera lectura y después hacemos lo propio con los otros dos termostatos los de mercurio para ver y tomar referencia de cuál es la temperatura que marca el interior ya te digo que no tiene que ser la misma la del termostato que la de los termómetros eso es lo que queremos ver eso es lo que queremos comprobar y por último por supuesto lo que queremos ajustar ahí va 37 con 9 38 separará y ahora rápido abrimos la puerta sacamos nuestros aparatos y marca pues fíjate lo que marca 40 con 8 y 57 por ciento de humedad por supuesto la humedad está perfecta pero la temperatura marca casi 3 grados más de las que necesitamos vamos a coger también los de mercurio y ahí está ya ha bajado un poquito no sé si se verá en la cámara pero marca ahora 39 sigue bajando al salir de la incubadora pero la lectura es válida y prácticamente nos va a servir para darle el toque final aquí tenemos que evidentemente cuando lo sacamos de la incubadora ya va bajando de forma rápida y bueno lo que nos interesa ya lo tenemos estos son los valores en los que nos vamos a centrar ahora muy detenidamente para la calibración de la sonda cuando nuestro termostato marcó 38 grados que era la temperatura máxima a la que la hemos programado nosotros rápidamente hemos abierto la puerta porque ese es el máximo de temperatura no es el que tenemos que graduar como máximo abrimos rápidamente la puerta de la incubadora y qué ocurrió que nuestros termómetros de dentro nos dijeron tanto el digital como el de mercurio que dentro no había 38 grados dentro había 40 grados realmente después decirte que la humedad está ok la humedad está perfecta porque si te has visto los vídeos anteriores ya te dijimos el rango de humedad necesaria para que salieran todo el tema de gallinaceas aves de corral que es lo que más vamos a sacar no y la humedad va a variar ya muy poco y está perfecta dentro de ese margen no tendremos ningún problema de humedad nos vamos a centrar ahora en esto en esta variación de temperatura que hay de 2 grados en este caso de que el termostato nos dice 38 pero la realidad nos dice que no que hay 40 si hubiéramos dejado aquí nuestra incubadora el ajuste hubiera sido perfecto pero la calibración nefasta porque porque a 40 grados como ya te he explicado en otros vídeos no sacamos ni uno a lo mejor de casualidad no sale un superviviente que sería todo un fenómeno porque nacer con 40 grados de temperatura cuando ya digo lo máximo el máximo ya justito justito son 39 39 y poco no vamos a tener porcentajes buenos segurísimo eso te lo digo ya por eso aquí lo importante lo del tema de la calibración de la sonda que hacer ante esto pues eso será a continuación borramos lo que teníamos y aquí te tengo la pizarra llena de un montón de números pero te lo explico rápidamente la calibración de la sonda se hacía en el valor en el parámetro 0 o sea o como quiera normalmente de fábrica viene en cero en el centro no después tú tienes el gráfico que te puede llegar hasta una cantidad arriba una cantidad abajo idéntica algunos modelos en más menos 7 otros más menos 10 este modelo de acos he estado echándole un vistazo y tiene más margen más menos 20 pero rara vez suele haber tanta variación entonces de cero podemos subir a más uno más dos más tres así sucesivamente hasta donde llegue y después para abajo pues de cero menos uno menos dos menos tres y así sucesivamente recuerda que en esta esquina que el termostato nos marcaba 38 cuando realmente había 40 grados dentro 40 grados nada más y nada menos era la temperatura entonces qué hacer pues le decimos a nuestro termostato te estás equivocando vale es lo que le decimos realmente a nuestro termostato te estás equivocando pero claro no podemos decirle te estás equivocando hay que decirle también en cuánto te estás equivocando para que lo corrija para que sepa realmente lo que la sonda le marca y lo pueda corregir arriba en donde está situado pues en fin hay más dos grados dentro de la incubadora dentro de la incubadora hay dos grados más de lo que nos marca la incubadora entonces el ajuste consistirá en c cero cero más dos ese es el ajuste para que realmente para que realmente estas cantidades se igualen y pase de haber 38 en el termostato y 38 dentro vale esta diferencia de dos grados la tenemos aquí y es lo que le vamos a decir mediante esta corrección c cero dos ya vamos a nivelar los dos grados de diferencia vale ya con esta tabla y viendo lo que hemos hecho depende de la lectura que tú saques dentro pues tendrás que ponerle más dos o menos dos y así sucesivamente una cosa que no falla es que si tú por ejemplo tienes que te digo yo por ponerte un ejemplo vale 38 en el termostato y te marca por ejemplo para que tú tengas una idea 36 grados dentro pues habría que hacer lo contrario habría que decirle al termostato menos dos y así subiríamos dos grados le tendríamos que decir al termostato tío que tienes dos grados menos ahí dentro pues le metemos menos dos y ya lo corregiría el termostato de todas formas si no tienes muy claro si más dos o menos dos si lo hace y si ves que se le suman y lo que necesitabas era quitarlos pues ya sabes lo que tienes que hacer lo contrario no tiene más historia pero es necesario la calibración de la sonda después te voy a explicar otra forma de calibrar la sonda si para ti este método es muy complicado más manual más artesanal que no es lo ideal pero que también funciona bastante bien ahí tenemos una nueva pizarra con garabatos diferentes que ahora te explico rápidamente en qué consisten consiste en lo siguiente ya te he dicho que lo ideal lo ideal es hacer la calibración de la sonda con el cero y como te explicado no pero por si alguien se lía o se confunde un poquito yo conozco gente que entiende menos de electricidad o que se aturrulla más fácilmente y que no quiere tantas complicaciones y también la ajustado de la siguiente forma que yo te voy a decir en nuestro caso teníamos 38 grados que nos marcaba nuestro termostato y dentro teníamos 40 había que quitarle dos grados a la bandeja de huevos porque si no no tendríamos ningún nacimiento sabéis como hacen algunas personas para calibrar la sonda de un la forma más más casera digamos entre comillas pero que también suele dar buenos resultados pues de la siguiente manera a esta altura de la sonda es donde tenemos 40 grados pues bien si subimos la sonda más para arriba o bajamos la sonda más para abajo hará que esta temperatura nos vaya variando tal como lo oye la temperatura va a variar si ponemos la sonda más cerca de la resistencia de calor o más lejos entonces una forma de calibrar también sin tener que tocar más el termostato lo que es calibrar la temperatura que te marca el termostato con el interior es subir o bajar más la sonda así también se puede conseguir qué problema tiene que si la diferencia es muchísima pues evidentemente entonces no será imposible hacerla de esa manera pero en el caso de que sean 23 grados o incluso menos subiendo la sonda o bajando la vamos a hacer que la diferencia de temperatura la podamos compensar de esa manera no es la que yo recomiendo en recomiendo la otra que te explicado anteriormente pero también entiendo que si hay gente que se lía más fácilmente o que le cueste más trabajo entender los ajustes que hemos llevado a cabo y ya con trabajito hizo la primera parte ya esto te puede venir un poco largo también tenía que decírtelo que de esta manera también conseguimos nuestro propósito que al fin al cabo es lo principal conseguir que el termostato te marque 38 y que aquí dentro en la bandeja de huevos también tengamos 38 grados es lo principal si no nos vamos a ninguna parte y ahora lo que hemos visto en la pizarra lo aplicamos a la práctica dejamos pulsado el botón set hasta que aparezca primero s&p no nos interesa seguimos apretando el botón set y ahora nos aparecerán otros valores ahí lo tenemos probamos en este pulsamos se s&p era para salir le damos y ahí lo tenemos c0 c0 c1 c2 aquí está la tanda de la c c4 c5 c6 c6 era para salir no c0 le damos y estaba en cero y dijimos que teníamos que darle el valor de 2 0,1 como es decimal va subiendo o bajando décima décima 2 damos a c tenemos ya el valor c0 le damos a sp para salir y ya tenemos ajustado el valor aquí tenemos nuestro termómetro y grómetro a la vez digital y lo vamos a meter dentro de la incubadora ya están dentro también los dos termómetros de mercurio porque porque hemos hecho el ajuste pero tenemos que ser precavidos tenemos que ser precavidos y estar seguro que con ese ajuste la temperatura va a ser ya la ideal la teoría nos dice que sí pero ahora tenemos que comprobar una vez más que esto es real que ya la incubadora está perfecta y que cuando el termostato marque 38 grados dentro los vamos a tener yo ya te digo que sí que eso es seguro que lo vamos a tener pero así y todo ya durante años experimentando durante años construyendo yo no pongo ninguna incubadora con huevos dentro hasta que no esté completamente seguro y los termómetros así me lo certifiquen de que se corresponde la temperatura del termostato con los termómetros que hay dentro es el último paso para decir nuestra incubadora está lista para funcionar ahora de verdad bueno pues ya prácticamente vamos a despedir el vídeo de hoy estamos aquí delante de la chimenea porque ya mismo va a hacer falta porque aquí estamos en andalucía estamos en marchena en sevilla pero muy lejos de lo que tú puedas pensar no te creas que aquí estamos todo el año con calor playa aquí en invierno imagino que no como en otros sitios también se deja sentir hoy es de los primeros días que aquí estamos teniendo ya temperaturas más fresquitas y se nos ha hecho de noche grabando este nuevo vídeo aquí en nuestro canal de youtube espero que que te haya sido fácil o por lo menos que hayas entendido las explicaciones que te hemos querido llevar para hacer tu propia incubadora si no te queda la opción de que me puedes consultar a través de antonio incubadoras en facebook cada vez sois más los que estáis dejando los comentarios pero sobre todo en el correo electrónico que me da igual como la que a pie de vídeo en facebook en correo electrónico si puedo os echaré un cable e intentaré de alguna forma aclararte las dudas que te puedan surgir si es que no nos hemos explicado bien en el vídeo por eso de antemano te pido perdón si a lo mejor he ido muy rápido o como estoy acostumbrado pues a lo mejor lo he explicado de una manera que para mí es fácil pero tú no has llegado a comprenderlo si hace falta haré otro vídeo si sois muchos los que me decís que no lo habéis entendido de esa forma lo repetiré si hace falta porque lo que tenemos que intentar es que lo que vayamos dejando atrás lo tengamos bien hecho y ya lo vemos por terminado y por entendido los vídeos están ahí para un montón de años y que puedan servir a los que estáis ahí ahora o a los que se puedan incorporar qué sé yo cuánto tiempo más adelante dos cositas repito que la de la de moverlo de mover la sonda para arriba para abajo puede parecer muy rústico pero que funciona si el margen de temperatura que hay que compensar no es muy grande funciona exactamente igual que si le damos a la calibración de la sonda del termostato funciona exactamente igual y otra cosa que se me olvidó el otro día pero te lo voy a decir ahora la resistencia de silicona como en todos los aparatos las hay mejores y las hay peores si es más malilla vienen recubiertas con un polvillo especial que a lo mejor cuando la pongamos tú abres la puerta del incubador y notas como un humillo o un olor a quemado porque es ese polvillo que con las primeras veces tiene que quemarlo hasta que ya vaya funcionando bien y desde hoy ojo con ese olor con ese humillo porque es tóxico y si tú metes unos huevos ahí y te das cuenta de que huele huele a quemado y que la resistencia está quemando ese polvillo evidentemente va a crear una atmósfera tóxica y la puesta la vas a echar a perder por eso es bueno que tenga la incubadora funcionando unas 24 horas aunque no tenga huevo dentro para comprobar que no puede la resistencia del silicona no tiene que desprender ningún olor a quemado ni desprender un humo nada por el estilo eso lo puede hacer al principio pero una vez que pase es unas 24 horas abre la puerta ese humillo sale y poco a poco lo va perdiendo y entonces estará ya en óptimas condiciones para funcionar como eso pueden surgir 40.000 historias porque cada incubadora es un mundo es como cuando uno hace una comida en su casa y con los mismos ingredientes hay otras familias que lo hacen la suya y no llega a saber igual pues con esto pasa exactamente lo mismo tu frigorífico no va a ser exactamente el mismo el termostato posiblemente sea otro modelo la sonda la vas a colocar en otra en otro sitio el cuarto donde lo pongas a lo mejor en tu cuarto hace más frío otro tiene la azotea en verano y hace más calor muchas cosas influirán en el resultado bueno o malo de nuestra incubadora nosotros vamos a ponernos malas a la obra para probar la nuestra y te vamos a enseñar los pasos poco a poco para que vayas viendo los resultados que obtenemos que no son buenos aquí no pasa nada seguimos investigando que es lo que le pasa seguimos perfeccionando hasta que consigamos consigamos dejarlas ok de eso se trata a lo mejor no sale bien algo a la primera es lo que tenemos hay que mejorarlo en el siguiente vídeo vamos a hacer una pausa en la incubación mientras que yo voy probando la yo los huevos voy haciendo un seguimiento y demás hasta la explosión de los huevos lo voy a mostrar todo pero mientras esto ocurre como es un periodo de tiempo más largo pues posiblemente te ponga pues mis dos animalitos que tenemos en casa dos tortugas gigantes africanas las surcatas de espolones unas tortugas que pueden llegar a pesar hasta 100 kilos que pueden vivir 90 a 100 años y que tienen un crecimiento rapidísimo a mí me gustan casi todos los animales es una especie que se saca muy bien en incubadoras de hecho es necesario la incubadora para sacarlas yo tengo dos bebés que tienen un año año y pico y les tengo hecho un terrario casero porque los dos primeros años lo bueno lo ideal es que lo pasen en casa para evitar depredadores y posibles accidentes porque son nunca mejor dicho bebés tortugas eso es lo que te voy a explicar cómo he hecho el terrario la bombilla de UVB la resistencia de silicona que le tengo para calor un poquito de sus costumbres también tiene relación con lo nuestro igual que te puse lo de las colonices y te seguiremos poniendo más especies que se reproducen con incubadoras o que necesitan los termostatos para vivir vale por hoy yo creo que es suficiente un saludo gracias no me cansaré de decirlo gracias por unir por unidos a nosotros a nuestro canal de youtube y que mientras más seamos mejor y sigo diciéndote lo mismo que quiero vuestra colaboración que nos conté vuestros resultados vuestras experiencias si tenéis truquillo en fin todo lo que nos pueda servir de ayuda para seguir aprendiendo porque aquí se aprende día a día con experiencia hablando viendo es de todo quiero que lo tengas presente esto es de todo y que mi hijo raúl y un servidor antonio queremos seguir adelante contigo y mientras podamos y nos libertamos que es lo importante aquí vamos a estar en marchena en sevilla en andalucía y si tienes tiempo mira en internet también cosas acerca de marchena de nuestro pueblo desde donde emitimos porque marchena es un pueblo precioso